Hola amigas, aquí estamos un día más, soy SurdanMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, que es un pasado perdido, edición definitiva, y si lo dejamos justamente por aquí en el último capítulo, conseguimos el poder del numerario, ¿de acuerdo? Nada más y nada menos. Endric, ¿me paras o qué? Tío Endric, tienes que dejarme un poco de espacio, ¿de acuerdo tío? En fin, el poder del numerario, sí señor, gracias a unos sucesos que acontecieron, ¿de acuerdo? Tenemos el poder de nuevo en nuestra mano, ¿vale? Y si no visteis el capítulo anterior, os aconsejaría encarecidamente que lo veáis, porque fue la hostia. En fin chicos, también hicimos un poco de panel de personajes y todo eso, para que veáis específicamente cómo estamos, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos dos espadas, ¿vale? Tenemos la build, ¿de acuerdo? Que ya puedo conseguirla perfectamente, porque he hecho algún que otro cambio. ¿Qué habilidad es esta? Esta es de las peores habilidades del juego, no cojáis nunca estocada prodigiosa en este juego, ¿vale? Vale, lo que he hecho es comenzar desde aquí, ¿de acuerdo? Y desde el punto de luminario de 15 de fuerza, he ido desbloqueando desde aquí. Como tenemos muchísimo nivel, no voy a aprender por ahora la omnicuración, ¿vale? Porque estaría muy roto, ¿vale? Pero recomiendo que vayáis por aquí, clink, 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 ¿vale? Después hagáis un respet de mandobles y ya sabéis que cuando aprendéis esta, ya podéis volver a comenzar desde aquí. Así que es la hostia. Perfecto. Y ahora vamos a la build esta, la build de danza de la espada, que me parece de las mejores builds del juego, ¿vale? Además, he subido un poco también el crítico, ¿de acuerdo? Yéndome por aquí. Así que tenemos bastantes probabilidades de asestar un golpe crítico con este ataque cuádruple, ¿vale? Además que con la otra arma también podemos asestar un crítico. Así que está bastante bien. Son cinco golpes por ataque. Y os lo voy a mostrar. Está bastante, bastante bien. Y además con solo un montalaz. Perfecto. Ah, muy bien. Muy por la cara eso, ¿no? Tiene multiplicación. Muy por la cara. Muy bien. Me gustaría probar la hostia. Gracias. Perfecto. Vale. Pues tenemos la farc. Esto, la danza de la espada. Aquí la tenemos. Como veis quita 300 de pico de vida. Está bastante, bastante bien. Y puede dar bastantes golpes críticos. Bueno, por ahora no hemos conseguido dar ninguno, ¿vale? Pero está muy, muy bien para jefes y todo esto. Y creo que es el mejor, la mejor build del juego a partir de ahora, ¿vale? A partir de que consigáis luminario. Además, pues eso. También tenemos un pequeño cambio de cómo luchamos contra estos enemigos. Y ya está. Perfecto. Como digo, hoy vamos a continuar nuestra aventura. Vamos a ir a Octagonia. Y vamos con Caballo Gordo. Sí, señor. Vale. Vamos a ir a Octagonia, como digo. Y aquí no hay absolutamente nada nuevo. Pero sí que tenemos que tener mucho cuidado de dónde vamos ahora mismo, ¿vale? Vamos a ir por aquí. Y antes de ir directamente a Octagonia, que sería lo suyo. Vamos a ir a unas zonas que estaban completamente bloqueadas. ¿De acuerdo? La primera vez que acudimos aquí a Dundrasil, a esta zona de Dundrasil. Estamos yendo directamente a Octagonia, como podéis ver. Y hay una zona al este que se puede acceder. Y una justamente arriba al norte. Que si nos metemos por unos matorrales, podemos luchar contra algún enemigo. Contra un enemigo que ya lo teníamos, ¿vale? Que ya hemos luchado contra él, que es un cabalga esqueleto. Y podemos subirnos por zonas bastante, bastante guapardas, como podéis ver. Muy bien. También podemos matar a estos enemigos. Que no los hemos matado nunca. Uh, bastante guapardo. Muy bien. Una piruetita rosa. Y él les entra bastante bien. Y dentro de poco vamos a conseguir... Oh, tío. Don't fuck with me. Hostia. Me ha super, super... Omnubilado, ¿no? Ya ves. Con la sonrisita de picaro, ¿eh? Vaya puto crack. Muy bien. Vamos a hacer cuadrataco. Total, vamos a llegar y vamos a descansar. Así que nos sude un poquito la polla. Cuadrataco continúa siendo realmente... Lo mejor que podéis hacer en ese momento, ¿vale? Uf, hostia. Bastantes, bastantes enemigos en este momento. Muy bien. Vamos con ataques todopoderosos. Total. No nos va a parar ni Dios, ¿sabéis? Porque dentro de poco tenemos ya que parar un ratito y ya está. Perfecto. Vale. Muy, muy, muy importante que se me ha olvidado deciroslo. En el capítulo de hoy vamos a necesitar este tipo de accesorios. Los colgantes protectores. Son los únicos colgantes que podemos hacernos en este punto porque necesitamos protección contra seducción. Así que vamos a ponernos un colgante protector. Y SWORD tiene la posibilidad de ponerse otro accesorio, ¿de acuerdo? Que está muy bien contra la protección de este elemento, ¿de acuerdo? Está justamente aquí el tarismán de gema, ¿vale? Solo lo puede llevar SWORD. Y reduce la probabilidad de sufrir seducción y sufrir maldiciones. La verdad es que si te das cuenta, recordarse de la chachi, la verdad es que es importante, ¿vale? Sí tenemos bastante protección contra esto. Y Hendrik le vamos a poner, por ejemplo, un protector de vida, ¿de acuerdo? Y una sortijita de estas que hemos hecho, ¿vale? Los colgantes protectores son muy fáciles de hacer. Simplemente se hacen con alquimia, ¿vale? Y es súper, súper fácil. O sea, es una tontería. Son raleza, ¿eh? Son súper fáciles de hacer. Vamos a poner a mi amigo Roberto con colgante protector también, ¿vale? Y vamos a quitar el anillo de craneo también. Y vamos a poner otro anillo protector. Creo que he hecho cuatro, ¿verdad? Sería una putada bastante gorda. Creo que he hecho cuatro, ¿no? No, no, no. He hecho tres. No puede ser. Ah, pues he hecho tres. O sin quererme no he hecho más dos. Creo que uno no me lo he hecho más dos. Un momento. Vale, correcto. Pues me había hecho tres, ¿vale? Este es el cuarto. No sé. Me parece que no sé contar. Mala suerte. Bueno, no pasa nada, como digo. Vamos a ponernos todo bien hecho. Vamos a ponernos también aquí. Aquí nos acabamos de hacer. Perfecto. Con los protectores de vida que están bastante bien. Y ya está. Podéis haceros otro, pero tampoco es que pase nada, ¿vale? Solamente un poquito de protección para evitar males mayores. Y que todo el mundo se encoja. O sea, esa es la putada más gorda. Vale. Ahora podemos subir, de acuerdo, por un sitio, por algún sitio. Creo recordar. Aquí está. Vale, vamos a subir por aquí. Y esto no se podía hacer la primera vez que estuvimos en octagonia, ¿vale? Y aquí dentro vamos a encontrar un objeto bastante tocho, que son unos glóbulos fundidos, que son glóbulos de metal, de metálicos, de sotelimos metálicos, ¿vale? Son muy buenos para hacer bastantes objetos, ¿vale? Ahora creo que tenemos que ir por fuera, si mal no recuerdo. Vale. Y por fuera tenemos que ir por la izquierda, ¿vale? Muy importante. Justamente por aquí. Pasamos por esta zona. Y antes de ir directamente, ¿de acuerdo? A octagonia, pues subimos por aquí. All right. Y aquí vamos a hacer justamente lo mismo. Pasamos por un acanteladito, ¿vale? It's over there. It's over here. Vale, perfecto. Aquí está, ¿vale? Muy importante este para conseguir bastantes objetos. ¡Eh, vale! Y aquí está el primer objeto, que está bastante, bastante bien. A verlo, roca animosa, que es un objeto de creación, ¿vale? Bastante, bastante bueno. Y si nos tiramos por aquí, ¿vale? Creo que no podemos tirarnos directamente. Vamos a conseguir un accesorio que está bastante, bastante top. Un accesorio, un objeto, que es nada más y nada menos que una mini metal. Está justamente aquí. Vale, ya hemos conseguido aquí todo. Ahora tenemos que conseguir un último objeto de por aquí. Vamos a cruzar esto. Vamos a llegar por esta punta. Y ahora vamos también al centro de la zona, ¿vale? Hacemos el mismo camino, ¿vale? Es bastante, bastante fácil. No se va a perder ni Dios ni Cristo Rey aquí, ¿eh? ¿Verdad? ¡Verdad! Yo soy como zorro. Tanto en el mundo real como aquí, tío. O sea, me pierdo constantemente y deliberadamente. Vale. Bueno, lo que vamos a ver, me cago en la puta. Lo que vamos a ver ahora mismo, vais a flipar. Vais a flipar. Voy a decir que, ¿y esto? Mirad. ¿Veis como es como una especie de zona maya? Y parece que aquí había como una especie de... Mira, aquí Servando lo dice. El aire tiene algo extraño. Escucha lo que te digo, mi niño. Acá algo no va bien. No recuerdo un lugar como este la última vez que estuvimos. Lo habrá construido desde entonces. Ahora no es momento de hablar de eso. Debemos darnos prisa. Adelante. Lo puedes seguir por este camino si montas, ¿vale? Vamos a dejar aparcado la jipeta. Justamente aquí. Vamos a entrar por aquí. Y es como... Como Namek. Literalmente es como Namek. Pues podemos leer aquí un libro, ¿vale? Que nos dice... De otro lado la historia de Drea. Historia del tiempo. Somos vigías. Esta es leyenda de vigías. Leyenda de ley de tiempo. Ánimas tejen tiempo. O ánimas nacidas de Drea. Ánimas de tiempo perdido. Luz gobierna tiempo. Luz sagrada. Ánimas de tiempo perdido. Guardan luz sagrada. Luz brilla brillante. Quema. Explota. Cuando explota, cosas perdidas vuelven. Eternidad se deshace. Droga. Vale. No tenemos que hacer nada más por aquí. Por ahora. ¿Vale? Pero está guapardo este sitio, ¿eh? Esperemos saber exactamente de lo que... A qué se refieren estos. Y a qué se refieren estos. Pero... ¡Wow! Aquí parece que hay un... Un... Orificio. Para entrar algo. Que entre algo. No penséis mal, por favor. No me cabe. Ahí. Vale. Y vamos a ir por... Por ejemplo, por aquí. Y ahora tenemos que utilizar la jibeta para subir por una última zona. ¿Vale? Y conseguir varios objetitos. Que están bastante bien. Justamente por aquí arriba. Yep. Tenemos esto. La piedra etérea. Y el último objeto está justamente por aquí. Bam, bam, bam. All right. Subimos. Y... Y aquí va a haber el cofrecillo. Si mal no recuerdo, no hay nada más. No. Va a un cofrecillo con un accesorio. Un cinturón de titán que aumenta en hasta 15 puntos del ataque. Si queréis hacer bastantes golpes de daño, podéis utilizarlo. Hombre, a corernos es posible. A una cuerga puede. Y aquí va a haber el cofrecillo. Con la cara. Oh, no. A robar carteras. Claro. Ah, Hendrik estaría ahí a tope, ¿no? Porque Hendrik tiene una estatua gigantesca, gigaédrica ahí arriba. Let's kick some motherfucking ass, babies. Uh, ¿qué hay aquí arriba? Es el último objeto que podemos coger con esto. Vamos a coger por arriba. Estos son unos cuantos cristales sexys. Oh, muy bien. Alpino que ya teníamos. Y nada, vamos a continuar. Y esmeralda esmeralizada. Y como tenemos el pico de la misión, de acuerdo a esa de... de la misión que hicimos ahí en Orense, pues podemos obtener un material más si picamos cualquier piedra. Entramos para adentro. ¡Ay, a la barra, bebés! Me encanta esta jam, tío. Está guapardo. Fuera de aquí, maestro, bebé. Monstruo, a ver. Estos sonidos. No, 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 no. Schiempre. No, 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 no. vale pues podemos hacer simplemente lo mismo todas las traperías posibles robo adverio a sexo no consentido pero con monstruos a los dados no le veo un por qué no en el casino remember que vino aquí y buga la lejos de oro existe el tronco está plagado de monstruo adelante tenemos aquí otro humano bienvenido si quieres aprovechar tu tiempo al máximo tenéis el cachino cochino empieza a reventar aquí el cabeza sabes vale pues antes de ir directamente al cochino vamos justamente aquí vamos a comprar algunas cositas que es posible que hayan vale hola buen señor vale aquí hay dracol niños dragon rompealmas que están bastante bien en la tienen bastante probabilidad de reducir el ataque enemigo este está bastante bastante guapardo la de la tormenta que ya la teníamos báculo de sabio que es bastante peor de lo que tenemos si no recuerdo aunque ya es rareza p ojo ojo ojete ojón creo una barrera que proteja todos los grupos de ataques de aliento si se usa en combate voy a pillarme uno simplemente por si acaso a ver y se lo voy a poner se lo voy a dar por ejemplo a hendrik sí y si tiene que utilizarlo en batalla puede utilizarla hay que no he visto todo vale la raza destructora que es justamente la que teníamos ya hemos conseguido bastante antes el ático de empregatriz que está bastante bien carlos de cura envenenar al atacar su puta madre está bastante bien está bastante bastante bien estaría bien incluso para hacer alguna build de estas dos raras no unas de esas bills de esas de victimización con jade o con rob incluso estaría guapardo perfecto utilizaríamos utilizaremos una build con dagas con rob vamos a ver el tontito este lo que tiene especiales estatuaje de tipo duro que ya tenía y ya poco más este no tiene nada vamos a la zona de armaduras guarraduras hola chaval te veo con buena cara tremendo menda se te va a caer el pellejo by the way voy a morir excluido guerrero reducción de daño elemental y probabilidad de un 10% de bloqueo nada mal nada nada mal es un gran escudo si es un escudo grande que pena está bastante bastante bien muy bien masturbante en la capa terciopelo tiene poca cosa realmente nada amigo me das un poco igual lo siento chavalín vale y bueno todo el resto ya lo ya lo conseguimos de acuerdo cuando estábamos por primera vez aquí en octagonia simplemente vamos al casinoles kick some fucking casino ass vamos a ver directamente si está bien nuestra chavala jade jadeica pero antes mira quién tenemos aquí pasa ponando nerdria que divertidos todos y ahora que hago un tic tac es iluminario en persona cuánto tiempo llevas allí da igual te diré la cronoseña si no te cuentas al alcalde que estaba guiando se lo voy a contar igualmente ya puedes visitar la mansión rimandia a través del altar de la prometida celestial de dragon quest 5 si mal no recuerdo perfecto saludo a los que te encuentras en el camino y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 me des 8 el chocho me vuelvo a la orense a tomar por el culo imbécil que son súper cabrones muy bien pues aquí hay bastante cosa bastante bastante tocha de acuerdo por ejemplo la poción de amor está bastante bastante bien pero antes de comprar una poción de amor por 10.000 tokens que es una puta barbaridad vamos a echar unas partiditas sí 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 pero no en esta no me gusta tampoco en esta tío me gusta en esta la partida tocha tocha de verdad y vamos a partir bastantes cabezas vamos a conseguir bastante pasta para máquinas traga perras voy a meterle a tope y ya vamos a ver si tenemos suerte 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 un poco de suerte vale no pasa nada esperemos no quedarnos sin fichas es más que nada para entrar en en ebullición y ya no a ver si si tenemos un poquito de suerte vamos a ver vamos a ver a ver estaría guapo el modo metálico tío sería increíble chaval vamos a ver bueno 7 7 vaya pues chicos somos putísimamente ricos espero que os haya gustado este juego me voy a las vegas a reventar me a cocaína prostitutas hasta luego nos promisos vale 169 mil pavos yo creo que no vamos a parar aquí no ahora que estamos en racha creo que un poquito más deberíamos de darle no a ver si hay suerte y podemos reventarnos unas cuantas más jugadas si voy a jugar más o sea no veas o sea estamos en la putísima cresta de la ola vamos vamos modo metálico modo metálico baby modo metálico baby modo metálico baby let's go por favor chicos se viene tienda 30 tiradas de plata 30 tiradacas de plata gratuitas y con botes especiales bastante rico son por 60 nada más 18 mil fichacas más vamos a darle unas cuantas veces más porque se huele el 7 7 ojo que se viene ojo que se viene bien Bien. Vamos a darle la última porque tampoco hace falta aquí estar aquí mucho tiempo. ¡Ojo! ¡Ojo! No fucking way. ¡Oh, Dios mío! El gran botardo. ¡Esto es inmenso! Chicos, 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 chicos. Tengo que llamar a Hacienda. Tengo que llamar a Hacienda. Tengo un montón de dinero que blanquear ahora mismo. Chicos, tengo que blanquear dinero. No sé por qué. No sé por qué tengo que hacerme el PP. Vale. 300.000 fichas. Yo creo que medio millón de fichas está completamente correcto. Me dan igual las tiradas de plata. Es que es suficiente, ¿no, chicos? Vamos a comprarnos todo, ¿no? O sea, no, vamos a chetar que flipas. Pero que flipas, que flipas. Vamos a comprarnos nueve pociones de amor. ¿Con dos cojones? Nueve pocioncillas de amor, que están bastante riquillas. Vamos a comprarnos una. Vale. Una lo que sea. ¿Y es una planta medicinal por 25.000 tokens solo? Hostia, pues me parece una chulada. O sea, por cuatro duros. ¿A poco por 50.000 pavos, tío? ¡Una porra de ciprés! Esta, esto, chicos, es de los objetos más tochos del juego. Si os equipáis con esto, con sword. O sea, reventáis cabezas y ni siquiera tenéis que subir de nivel ni nada. Es una exageración. Está tan rota que no hace falta. Y por 100.000 pavos. No quiero saber lo de medio millón y un millón de pavos. O sea, eso tiene que ser una puta locura. ¡Una mierda! Es literalmente una mierda. ¿Qué me estás comentando, tío? ¿Qué será esta barbaridad? Me han dado una planta medicinal, una porra y una mierda, tío. Hostia. Mira, no voy a ser... Si tenemos que sacarnoslo en un futuro, nos lo sacaremos, ¿de acuerdo? Pero yo creo que ya objetos de un millón de pasta, un millón de tokens, es demasiado roto, ¿no, chicos? Por lo tanto, yo creo que vamos a dejarlo por ahora. ¿Me dejas pasar? A ver si puedo reventarle la puta cabeza a Buga. ¿Esto quién eres? ¿Tienes curiosidad para saber qué hay detrás de esto? La puerta, seguro sí. Aquí están las ruletas más especiales, pero solo pueden entrar la gente en vivo. Lo siento, chusma, no puede pasar. Bueno, si tienes muchas ganas de entrar, haría la vista. La puerta ha cambiado una poción de amor. Toma, buen señor. Nos vamos entendiendo, trata o dicho. Traeme una poción de amor y te dejaré pasar. ¿De dónde podéis conseguirla? Puedes cambiarla por fichas. Bien, reconocería ese dulce aroma en cualquier parte. Me traes una poción de amor. Muy bien, le damos la poción de amor. Espléndido. Es increíble una poción de amor enterita para mí. Reconocería ese agro en la tierra en cualquier parte. Qué puto asco. ¿Es Coca-Cola? Es el aroma del agridul de Dramor. Bapi, bapi. La verdad es que sabe. Ahora eres VIP, un cliente exclusivo. Disfruta de las ruletas especiales, te lo mereces. Perfecto. Pues, ya sabéis que tenemos que llevar el colgante, colgantes protectores y también el talismán de gema, por si acaso. ¿De acuerdo? Está bastante bien. Y también estaría bien protección, ¿de acuerdo? Las habilidades. Protección contra fuego, por ejemplo, con escudos de dragón. ¿Vale? Y también, pues, por ejemplo, con alguna que otra cosita que tengamos. Pero el daño elemental tampoco es nada que sea letal. ¿Vale? Así que nada, chicos. Vamos para arriba. Vamos a la ruleta especial. Se viene muy de venirse, chicos. ¿Por qué? Porque hay enemigos que se parecen waifus. Por favor, muere. No, 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 no. No, 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 no. Truefax. 1, 2, 3. Las que quieras, nena. Por favor, utiliza tantos eufemismos de pelo. ¿Ahora Hendrik? Es mi momento, no sé. Hendrik tres segundos después a cuatro patas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo...? ¿No? No me gusta mucho, ¿no? No hay nada más que me gusta. No hay nada más que me gusta. Me gusta mucho más que me gusta. ¿Puedo hacer esto? ¿Por qué? No hay nada más que me guste. Me gusta mucho más que me guste. ¿Cómo vas? Bueno Vale Pues Jade Utiliza Pufu Habilidades de lanza Habilidades torraras Vale Está bastante Bastante guapo Vale Au Servando Servando aguanta Como un puto cristo Servando aguanta aquí Como un cristo Pero como un cristo Servando no hay quien lo mueva No hay quien lo mueva En fin ¿Tú golpearías a una mujer? No Hostia Esquiva como su puta madre A ver A ver A ver A ver A ver Voy a hacer una aceleración Ya de principio Estamos un poco jodidos Voy a hacer una multicuración también Realmente una menguante Estaría bien Bien Considerablemente la defensa Ahora hemos bajado la defensa O sea Una barbaridad Vale Y ya le vamos a quitar Muchísima más vida Vamos a hacer una multicuración Por si acaso Multicuración de chill Y Ya vamos a directamente A hacer Una doble potencia Con sword Y luego con hendrik Para quitarle Un huevo y medio de vida Tuma Por favor Jade Siéntate encima de mi No Hostia Arrojo vivo Vengo Si está el rojo vivo Y yo también la tengo Arrojo vivo Lo siento chica Te acabo de quitar 700 de vida Vaya hostia Con la barrofía Drago stock De doble Postra Postra Tira Claro señora Tío Es que tiene que tranquilizarse Es que tienes Tienes que tranquilizarte Tío Es que estás Loquísima Vale A ver Es que así no se puede Un rayo Un rayo Que nos gusta comer También Bien Te lo comes Menos mal Aquí tengo un poco de vida Pero no más seducido Porque tenemos la defensa Contra seducción Vamos a hacer Vale Tengo una danza fogosa Por si acaso Simplemente por si acaso Y para entrar bastantes fuertes Al próximo combate Vaya está mal De vida y todo Madre mía Hacer una Una alica de caliento A ver si le nos quita Un poquito menos de vida Tío Vamos a hacer Danza de la espada Dios Quita un montón Quita un montón Y eso sí También esquiva Que flipas Vale Grande Hendrik Que se espera Aún está Aún está Con el puto Gedadope Dío Hendrik Vale Toma Mátala Es que me hace mucha grisa No sé por qué Me gustaría curarme Dío Espero que en la siguiente Batalla No pase nada Pero bueno Espero que no Vamos Bien Lo siento Jade Fuiste Humanizada Por cuatro hombres Faleti? Definitivamente Boogie man Hoogie boogie Eso me suena Tío Servando Te has visto Al espejo Es broma Servando Estás como Un puto dios Se viene con nosotros Ah vale Creía que Hablaba de venirse De otra manera Los demás Son monstruos Y los chicos Son chicas Qué extraña brujería Es esta Jiji Jijiji Si dicen jiji Ya sabéis Que la chupan Salimos todos ganando Es la hora De entrometernos En su puto put ¿A qué vas a hacer Papilla Tú Para qué Para comer Hostia No tiene Bolas de dragón Estamos jodidos Tiene las bolas De dragón De Namek Las oscuras Se viene puga Vale Pues este Putísimo Enemí Vale Tiene la Jodida habilidad De ser un cabrón Vale Ah perfecto Vale Lo único que hace Eso es perder Un turno Y este es el ataque Fuerte de fuego Que hace también No pasa nada Vaya movimientos De puto amo Tío Tienes el mando Tío Están muy guapos Sus movimientos No es ni de coña Vale Voy a curarnos Tío Multiplación Cita Tengo bastante PM Vale Y vamos directamente A ver si podemos Hacerle algo Como es que Eso no podemos Hacer nada Vamos directamente Ya con dancias De la espada Perfecto Vamos a hacerle también Un amenguante Nice Bastante nasty Todo lo que estamos viendo Y vamos a hacer Una aceleración rápida Ok ¿He quitado todo este PM? Hijo de puta Esto no lo sabía Vale Hay que acabar con él Lo antes posible Entonces Nada de tonterías Vale Eh Arigatamiento Estaría bastante Bastante bien Vale Debilitación Ya está debilitado Vamos a curarnos De acuerdo Con una lluvia De justicia Por si acaso Vale Vamos a hacer ya Directamente paralizadoras Para quitarle bastante vida Vamos a hacer Doble potencia No sabía que hacía Esa puta mierda De quitarte tantísimo PM Pero una locura de PM Vale Le estamos dictando Bastante vida Eso sí No sea No creo que tenga nada Así Pues te la devuelvo Tonto Trapa aquí Tonto Igual de poderosa Que la que hace él Eso es un ataque múltiple Que tiene que estar Bastante bastante bien Vale Me subiría la defensa Pero es que también Es que tenga tantísima defensa Quita tantísimo El ataque físico Es que va bastante Vale Esto me hace perder Uf Dos turnos En los dos curanderos Me voy a atacar el Neo Putadón Creo que tengo que Debería de De curarlo un poquito Pero es que estoy Bastante bastante bien Vamos bastante bien Vale Ya le Le ha vuelto la potencia A estar normal De su puta madre Muy bien Voy a hacer doble Doble potencia Otra vez Con Sol Creo que tengo vida Subvidiente Vale Hendrick ya no tiene Ya no tiene PM Eso es la putada Hostia Aquí da una puta barbaridad De PM Este cabrón No estoy ni medio En coña No puedo hacer Paralizadora Solo puedo hacer Ataques normales Esto es una putada Bueno no pasa nada Le quito bastante vida De todas maneras Ya está muerto Muy bien Muy bien Vamos a hacer Vamos a hacer Alicamiento Para que nos quite un poco menos Es que está haciendo Solamente ataques físicos Esa es la historia Tío Rebote estaría bastante bien Lo que pasa es que Solo afecta uno Tío Es esta putada Hacen rebotar los conjuros Aizlamiento Venga Es que no sé Si es un ataque de aliento El 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 ciclón O el ataque de bomba Creo que la bomba Es simplemente El ataque de fuego No lo sé He hecho cuadratajo Fuck No quería hacer cuadratajo Es que si Es que no sé por qué Creo que está directamente ahí Tío No sé por qué Lo puedo matar Con un poco de oro Uff No le quedará nada de vida Tío Vale Qué cabrón Vale Curamos heridas Voy a hacer puerta Al paraíso O rayo Hasta matarle No creo que le quede mucha vida A ver Hostia Laza fascinante otra vez Dos turnos Bueno El ataque de neo De nuevo Doscientos de vida Claro Le ha subido bastante El ataque Oye ¿Queréis callaros? La puta Los pariamos Venga señor Nos vemos en el otro mundo Lo único que putada De este enemigo Es que Te quita PM Tío Y yo no lo sabía hermano Es una de las cosas Esas que Nunca te esperas Tío Llegan estos enemigos Uff Pues nada chicos Se vino Todas las women Ahora Jay se convierte en trode No te imaginas Sería la polla Mi forma real Soy maravilloso Se lo tiene creídito El capullo este Hostia Literalmente Lo que todos Estamos pensando Se va a sentar Encima de Buggy ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué por qué? Pégame más fuerte Mama Mami. Con interés. Bueno. ¿Es interés compuesto o interés? ¡No! Le acaba de arrancar la puta cabeza. Y se la está comiendo ahora mismo. La está devorando. Y aquí tenemos el huevo de dragón verde. No está nada mal. Y hemos recuperado uno más. Y hemos acabado con otro centinela de los malvados. Y sí. Nos va a venir bastante bien. Va a poder usar mujer fatal. Está bastante bien. Es un ataque que aumenta en dos cargas el ataque de Jessica. Y creo que la velocidad también. O el crítico o algo así. Y además. Pero baja un nivel la vida. Es una buena habilidad. La verdad es que me gusta vos muchísimo. Muchísimo. Enrique. ¡No! 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 llamar en riquito toda la puta vida o sea los endogendricks o sea en riquitos demasiado gracioso y si dice jiji yo había aprendido un ataque que es increíble se llama vale lo dices por otra cosa ¿de dónde he sacado esa arma? ¿la arma en el Lorelei? ¿dónde tenías guardado eso? pero que no tiene sentido a Sambe que tenía la arma ¿dónde? ¿cómo? ¿por qué? por la cara ¿no? vale perfecto se han desbloqueado nuevos apartados en su banner de personaje y ahora jiji está putísimamente rota por varias razones que veremos en el siguiente capítulo ha estado guapardo y ahora chicos ahora chicos hemos ganado un montón de monedas y de tokens en el casino y los vamos a gastar en cosas completamente nuevas aquí en el nuevo casino tío tenemos como medio millón de tokens ¿no? o algo así 300 o 400 mil tokens que nos vamos a comprar vamos a tener un montón de objetos directamente para hacer alquimia vamos a conseguir un montón de materiales nuevos un montón de armas cosas súper súper rotas tío y todo porque hemos hecho esto a las tiradas y no quería hacer más tiradas de más millones de ¿pero qué hijo de puta?